Bien, veremos que resuelve el árbitro Cristian Ferreira, que sigue mirando la jugada, al igual que Franco Abreu le sigue generando duda, el árbitro sigue chequeando lo que tiene que ver con la jugada del VAR, para ver si en este minuto 11 cobra penal para Liverpool o no, por ahora 11 minutos, 0 a 0, igualan también Wonders y Peñarol en el Parque Alfredo, Víctor Viera, allí está pidiendo el árbitro pasarla para atrás, otra vez sigue teniendo las mismas dudas que tiene ustedes el árbitro, ahora sí, se cercioró, dice señoras y señores, ¿qué fue? Vamos Ferreira, haga la seña, va el trotecito, sigue corriendo, no marcó, va caminando, pero generalmente dice el VAR, indicó que sí, el VAR indicó que no, el árbitro va trotando así hacia el área de River Play, marcó penal, el árbitro, y le va a pegar vecino, a ver, Batiago, Batiago, GOL, 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 GOL! bien arriba Liverpool 1 River 0 3 pasos de carrera, perfilado para la izquierda, remató cruzado como un zurdo cerrado, la pelota bien esquinada, me animo a decir que pega en la parte interna lateral de la red eso quiere decir que el remate fue muy bien esquinado, voló hacia ese palo el guardameta de River, pero no llegó gana Liverpool 1 a 0 cuanto más la veo la jugada que cobró el penal de Cristina Ferreira, más duda me queda decisión polémica tomada por Cristina Ferreira incluso a instancias del bar, pero poco le importó a Tiago Vecino, que le pegó como lo suele hacer un zurdo, cruzado fuerte en este caso, esquinado nada que hacer para Rodrigo Formento un remate implacable el número 9 de Liverpool, que con este tanto le está dando la tabla anual al negre azul en Belvedere no escuche fútbol, disfrútelo en el 88 1, acá viene el centro sacaron le va a quedar otra vez para García agaló al área se salva a Liverpool se salva a Liverpool y todo River mal parado viene la contra va Ocampo, Ocampo, Ocampo Ocampo, Ocampo Ocampo, Ocampo Ocampo, Ocampo la 1 y personal penal, para mí penal para mí penal le va a mostrar amarilla Ocampo que va a cobrar cobró penal cobró penal está bien cobrado bailó Ocampo en el área para un lado para el otro yo por lo menos como Ferreira no titubeó penal para Liverpool Dios le conserva la vista a Luis Antonio Morales que bueno en un partido que está lluvioso hacía mérito de empate pero créanme lo que es el fútbol varias llegadas al conjunto de Liverpool y con un River totalmente estirado en su campo de juego siendo protagonista generando varias acciones en el equipo de Liverpool bueno una contra por izquierda de Matías Ocampo la verdad entre tres futbolistas del conjunto de River hizo magia la pisó enganchó de izquierda a derecha la llevó atada con la suela y cuando entraba al área un futbolista de River termina derribándolo penal claro para mí sin discusión gol le va a pegar Ventambur llegó tiró gol 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 ¡Negro y azul! ¡Negro y azul! ¡Son los colores del glorioso Liverpool! ¡Bentancur arriba! ¡Arriba el campeón del clausura! ¡Arriba el que ganó la anual! ¡Liverpool se quiere colgar la medalla ¡Del más grande del 2023! ¡Llega con ventaja el sábado! ¡Enfrenta a Peñarol! ¡Gana Liverpool! ¡Liverpool 2! ¡River 0! Tres pasos de carrera de Rubén Bentancur Cuando le va a impactar la pelota se resbala Pero eso no impide que con su pie derecho Impacte a la pelota salga fuerte y al medio Un poco con altura Ante un guardameta el conjunto de River Que volaba sobre uno de esos caños Claramente Rodrigo Formento Pero no cubría el medio Le pegó fuerte Bentancur ¡Gana el Liverpool 2 a 0! En un momento del partido que el equipo de River iba y iba Un penal que ahora lo tomó Rubén Bentancur Que le pegó fuerte Se termina rebalando el número 23 de Liverpool Pero igualmente la pelota fue hacia el arco Fuerte y al medio Un Rodrigo Formento que había elegido su lado derecho Y le da el 2 a 0 al Liverpool Sobre River en Belvedere Que le da la obtención de esta tabla anual de campeonato uruguayo 2023 No escuche fútbol Disfrútelo en la 88.1 FM Punta del Este Acá se viene Y creo que estos son los partidos que también te marcan Leo Cuando no jugás bien Cuando metés un equipo alternativo Cuando te están apedreando el rancho por todos lados Metiste una contra Y la película se pone 2 a 0 Para el equipo de Liverpool Acá se viene River Metieron la pelota en el área Gol 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 Barone Gol 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 Barone La bajaron en el área Allí Con el petete Chico Correa La dominó por una Por otra La jugó al medio Y con la rodilla Barone Descuenta River 2 a 1 Gol Fue linda jugada Verá para Pablo García Y este Más que una pinchada en el pecho de la pelota Y después la dominó como si estuviera en el campito haciendo jueguito Se la tiró de cucharada Se la tiró de cucharada al medio para la llegada de Faustino Barone Que terminó prácticamente llevándosela por delante con piernas zurdas decretando el 1-2 Y créanme, este equipo de River se merecía un gol, lo conquista Barone Se pone lindo La verdad 1-2 el partido favorable al conjunto de Liverpool Van a ser en últimos minutos inquietantes ¿En qué se ha desarrollado mayoritariamente este segundo tiempo? Lo que tiene que hacer el equipo de River En llegar con la dominada y la contra de Liverpool Una jugada espectacular del número 7 Pablo García Que hace el jueguito en el área Hace un par de dominadas espectaculares Y después con el borde externo se la termina dando al número 19 A Faustino Barone que está donde tenía que estar Ahí están los goleadores Y con la rodilla izquierda termina empujando la pelota Cuando tenía el arco a completa disposición Para poner el descuento para River 2-1 que gana Liverpool en Belvedere No escuche fútbol, disfrútelo en el 88-1